Yo sé que no necesitas que te hablen de amor Yo sé, pero es que ya no me aguanto las ganas Y te diré que tu mirada me queda bien Que había soñado y hoy sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Te di, te di, te di, te di Cuando te vi Todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar yo sé bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro De ti De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Busqué la vida mil razones para ser feliz Hoy tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que me enamoro Ay que estás sola Ay que estás sola Luis Fonsi buscando avanzar en esta competencia de Yo Soy Y así evitar la eliminación Excelente trabajo de la Ale, también de Amapola y en los coros Que forman parte importantísima también de esta canción en particular Comenzamos con el análisis y nota de Miriam Hernández Gracias Yanfi Buenas noches Luis Fonsi Buenas noches Miriam Una de las cualidades que tiene Luis Fonsi es que tiene una sonoridad pareja En toda la emisión de voz durante la canción lenta o rítmica A mí me parece que hay frases que me parecían muy similares a Luis Fonsi Y otras que se me hacían de un cantante increíble como tú lo eres Pero no exactamente como Luis Fonsi Entonces tuve ahí como problemas Se me fue dibujando de repente en algunos momentos Entonces yo tengo para ti hoy, porque creo que has tenido mejores presentaciones Tengo un 9.3 9.3 de Miriam Hernández para Luis Fonsi Un registro, una canción distinta a lo que solemos Claro, me afirma acá Luis Fonsi que me imagino también eso agrade O sea, añade un nivel de dificultad Cristian Riquelme A ver Fonsi, esta es la etapa de lleno de Fonsi Urbano, ¿cierto? Del álbum Vida, año 2019 Donde está Despacito, donde está Calipso, que también la cantaste Sola Esta canción que acabas de interpretar Y a ti te queda bien la parte urbana de Fonsi La fonética que tú tienes para... Como tú articulas para cantar Creo que te queda bien a la pata en este Fonsi Urbano Y me funciona No me mueve tanto, pero está bien Está bien ejecutada Tienes un 9.0 9 cerrado por parte de Cristian Riquelme Ya se comienza a promediar con el 9.3 entregado por Miriam Hernández Pero nos falta la evaluación y calificación de Antonio Bodanovic Tienes que cuidar la entrada Ten cuidado, casi te pillan Los agudos son muy moderados en esta canción Juega con la velocidad del fraseo No era una canción para explotar, estamos de acuerdo 8.9 para ti 8.9 de Antonio Bodanovic Y se pone nervioso Luis Fonsi Recordemos que está Don Julio Iglesias Ahí en la zona de riesgo Esperando poder salir Poder levantarse de ese sillón Lo que pasa es que Luis Fonsi Arroja un promedio final de 9.1 9.1 por parte de Luis Fonsi Recordemos que el promedio De Don Julio Iglesias Era 8.9 Por ende se exime de la eliminación El señor Luis Fonsi Queda fuera, queda libre Avanza a la siguiente etapa de competencia En Yo Soy Y se torna todo mucho más complejo Para Don Julio Iglesias A quien le queda solo una alternativa Para poder levantarse del sillón Y salir de la zona de riesgo Luis Fonsi Felicitaciones A descansar A concentrarse A trabajar en la siguiente etapa De Yo Soy Y nosotros nos vamos Con Barry White La última alternativa Para Julio Iglesias Miriam Hernández